La cédula de identidad o pasaporte originales son los únicos documentos habilitantes para poder cumplir con la obligatoriedad de elegir al nuevo mandatario o mandataria del Ecuador el próximo 15 de octubre. Los ciudadanos que no porten el documento original no podrán votar y estarán sujetos a la respectiva multa equivalente al 10% de un salario básico unificado, que en este caso corresponde al valor de $45. Vale mencionar que el certificado de votación es un requisito para realizar trámites en el país. El jefe zonal del registro civil hace un llamado a los ciudadanos que no posean los documentos para adquirirlos con tiempo. Asegura que al momento la atención es normal y no hay alta demanda, pero en medida de que se acerquen los comicios, esta suele aumentar y la atención al público se torna demorada. Les invitamos por favor que estamos cerca de una segunda vuelta de un proceso electoral en la cual no dejemos para el último el tema de la cedulación. Estamos con turnos al día en la cédula, en toda la zona, específicamente donde ustedes en Girón. Y pues por favor accedan de manera inmediata ahora, no dejemos para los últimos días ni para el día de elecciones. Entonces eso les pido un llamado hacia ustedes y gracias por la visita, la puesta siempre de nuestra institución que están abiertas para ustedes. Además recalcó que mediante el agendamiento de turnos no es necesario acudir con demasiado tiempo, sino a la hora indicada. Efectivamente ustedes pueden ir el día que ustedes deseen. La idea es, ustedes nos ayuden a comunicar, no necesitamos madrugar. Las personas vulnerables tienen una atención ilimitada, no tienen un número de turnos en específico por día para la atención, es ilimitada. No necesitan ir dos, tres horas antes, sino a la hora indicada en el turno, tal vez unos cinco, diez minutos antes, pero de ocho a cinco de la tarde la atención es ininterrumpida, sin ningún tipo de inconveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!